Cumbia Se oye la lejanía, tambor, hoy estamos de cumbia, parece cumbia mía, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor. Porque se oye el dindum de tu corazón y el mío porque yo se une cuando canta, cuando está contento, cuando tiene frío, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor. Venezuela Cuando la brisa sopla, siento, y el tambor va cerquita, cumbia, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor. Porque se oye el dindum de tu corazón y el mío porque yo se une cuando canta, cuando está contento, cuando tiene frío, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor.